Instrucciones de dibujo Estilo de tabla, table style Icono característico Este comando lo podemos ubicar de la siguiente manera Escribiendo table style o table style en la línea de comando en la versión en inglés No tiene comando abreviado En la cinta de opciones En el icono característico En la barra de iconos style En la barra de menú format Para que la barra de menú esté visible verificar que la variable del sistema menu var sea igual a 1 Para la versión en español Table style Versión en italiano table style En alemán table style Francés table style Seleccionemos el icono característico de esta instrucción Se despliega el menú table style Nos indica que el estilo seleccionado es estándar En styles Nos muestra los estilos de tablas existentes Nada más Tenemos estándar Nota El estilo de tabla estándar está preasignado No se puede eliminar Siempre vamos a tener un estilo Preview of the standard Nos muestra las características del estilo actual Estos botones nos permiten definir el estilo utilizar En set current Agregar un nuevo estilo en new Modificar un estilo existente en modify Y eliminar un estilo en delete Nota El estilo estándar no puede ser eliminado Por eso que el delete aparece sombreado O sea no está desactivado Vamos a crear un nuevo estilo Utilizando el botón new Lo presionamos con el botón izquierdo del ratón Se nos presenta el menú Create new table style Crear un nuevo estilo de tabla Colocamos el nombre deseado al estilo En nuestro caso Colocamos tabla formato 01 Y presionamos el botón continúe Fíjense que siempre La tabla viene copiada De una tabla existente En este caso fue copiada De la estándar Que era la unidad que existía Y a partir de ella Estamos creando Tabla formato 01 Se nos presenta el menú New table style Tabla formato 01 En el cual tenemos un área A la izquierda Arriba llamada Starting table En starting table Hay un icono a la derecha Que nos permite copiar las propiedades De cualquier tabla existente Seleccionándola Seleccionándola Debajo tenemos General o General Table Direction Que sería dirección de la tabla Y en el menú desplegable Tenemos seleccionado Down Que como podemos ver En la vista previa inferior Nuestra tabla Con los datos En la parte inferior O sea que tenemos Título Y encabezado En la parte superior Y data En la parte inferior Presionando el menú desplegable Nos aparece como opciones Down Y Up Seleccionamos Up Y en la vista previa Se puede observar La diferencia Con los títulos En la parte inferior Esta es la imagen De la tabla Que se generará En la derecha Encontramos Cell Style Que nos permite Darle formato A nuestra tabla Para los datos Encabezados Y título Pudiendo crear Nuevo estilo O modificarlo Al desplegar Cell Style Tenemos Los estilos normales De la tabla Data Header Y título Y la posibilidad De crear O modificar Los estilos De la celda De dos iconos Cercanos Son El primero Los dos iconos Cercanos Son El primero Para crear Un estilo nuevo De celda Y el otro Para modificarlo Los estilos iniciales Data Header Y title No pueden ser modificados Seleccionemos Para los datos Un estilo de texto De 2.5 milímetros De altura De los estilos Previamente creados Si presionamos El botón Que tiene Tres punticos Se despliega El menú Que nos permite Crear Estilos de texto Menú Text Style Seleccionamos Para los encabezados Header Un estilo De texto De 3.5 milímetros De altura Seleccionamos Para título Un estilo De texto De 5 milímetros De altura Ahora vamos a Trabajar Con el formato General Empezando Con data Las propiedades Que podemos Modificar Son El relleno Alineación Del texto Formato Y el tipo De dato Si es Número O texto Color Del relleno De la celda Estas son Todas las Posibilidades Inclusive Aquí tenemos Seleccionar Cualquier color Pero nosotros Vamos a Colocar Sin relleno Alignment El alineamiento De los datos Los podemos Los vamos a Colocar Middle Center Centrados En la casilla En cuanto Los seleccionemos Vamos a ver En el preview Como estos datos Se centran Aquí podemos Ver que en el preview Están centrados En la casilla Formato Utilizaremos Como formato Decimal Con dos decimales O sea Número decimal Con Dos decimales De precisión Tipo Vamos a indicar Que es data Márgenes Vamos a decir Que horizontalmente Tenemos 1.5 Y verticalmente 1 Para los encabezados Header Será Sin relleno Centrado Formato General Tipo Texto Y márgenes De 1.5 Centrado Texto Y tenemos 1.5 Que son los márgenes Hacia la parte Superior E inferior Izquierda Y derecha Para el título Será Sin relleno Centrado Formato General Tipo Texto Y márgenes De 1.5 Border Nos da control De las líneas De bordes Line Weight Line Type Color Nos permite Seleccionar Línea Doble Y el espaciado Spacing Y aquí Terminamos Esta parte De Table Style De Dos Gracias.